Bueno, pues este fin de semana, específicamente el sábado 5 de octubre, se conmemoró el Día Mundial del Docente. Nuestra compañera Carla Mocigo nos comparte la historia profesional de Daniel de Llano Acevedo, que ha dado 40 años. Enseñanzas, adelante. En el marco del Día Mundial del Docente, Daniel de Llano Acevedo es un docente que por 40 años ha dejado sus enseñanzas en las aulas de distintos municipios de Nuevo León. Una trayectoria de formación de muchos niños, unos ya están casados, ya serán abuelos, pero eso es una gran satisfacción para uno, ¿verdad?, formar alumnos que van a ser buenos ciudadanos. El ahora director de la escuela primaria, Julia Teresa Zamarrón Segovia, en el municipio de Escobedo, confesó que esta profesión tiene un gran impacto en los niños, ya que las aulas se convierten en su segundo hogar. Aprendí mucho de un alumno que era muy callado, muy reservado, no quería participar, no traía tareas. Yo estuve un poco incómodo con eso, tal vez en ocasiones hasta molesto, ¿verdad? Cuando supe que había pasado por un accidente muy fuerte, automovilístico, que perdió a sus padres, entendí que lo que primero debo de hacer es conocer al alumno. Tengo a mi esposa Ruth, Angélica, y mi hijo Daniel, los quiero muchísimo y agradezco a ellos porque no solamente soy yo el maestro o el director, ellos también me acompañan, ellos también viven lo que yo vivo y agradezco mucho el apoyo. Aseguró que aún no sabe cuántos años le quedan en la docencia, pero se siente muy bien para seguir en esta noble profesión. Para Imagen, Carla Omosigo.